hoy empezamos a hacer la revisión de los aromas que pedimos de el format vale y vamos a empezar con el orange lo tengo en un bote de 10 mil litros a un 6% de aroma en una base 20 pg 80 vg y más de un mes de maceración el fabricante nos indica que esto es sabor a naranja real y nos recomienda entre un 4 y un 6 por ciento de aroma voy a verle joder es un poco complicado pero es complicado por esto por el chirimbolo pero el olor es como cuando pelas una naranja igual igual lo tengo aquí vamos a probarle guau espectacular es una naranja con un toque un pelín cítrico un pelín cítrico y un pelín de dulzor más dulce que cítrico y está espectacular el sabor es súper real voy a echarle un poquillo más pero el sabor es como si estuviera se exprimiendo el zumo una naranja sabes que es el mismo sabor una naranja de éstas que no es una naranja ácida si no es una naranja con ese dulzor y con ese toque de de acidez espectacular o sea mucho incluso saben lo que es a la ralladura de de la peladura de la naranja o sea eso naranjita y blanquito y tal es que sabe también o sea es de 10 esta loma es de 10 y me ha encantado espectacular mejor que el citrus oran de de oran citrus de de flavor a este recomendado en vuestra caja de alquimia la hostia la hostia espectacular